bueno amigos ya en este programa de adobe premiere pro vamos a estar viendo muchísimas cosas también vamos a ver cuáles son todos los tools que tenemos aquí porque hay demasiados que uno puede aprender que lo que tienen que utilizar pero es bien fácil de utilizar lo que vamos a estar aprendiendo es cómo poner también los textos cómo hacer la animación a los textos si tú tienes la computadora tú lo puedes hacer también si tienes logos ya puestos como como vídeo entonces también podríamos poner todo eso todo lo que uno puede hacer aquí en esta plataforma que es en este programa de adobe primer cómo hacer también los textos para las redes sociales como instagram este está hecho individualmente así como ustedes pueden ver tengo aquí el texto y también tengo aquí el logotipo que está ya animado independientemente para que tú lo puedes utilizar también en cualquiera de tus proyectos es bien fácil que uno puede utilizar también si tú tienes algún logotipo o algún efecto como suscríbete y también comparte todos esos video clips que se pueden montar también en los vídeos también al final del vídeo vamos a estar aprendiendo también cómo ponerle texto y cómo ponerlo esto a lo último de los vídeos para que tú puedas ponerle ya vídeo aquí a los lados cada vez que termine un vídeo ya el usuario que está viendo el vídeo puede haber también los siguientes vídeos y así puedes también generar más views en tus vídeos es bien fácil de utilizarlo así que suscríbete programa vídeo porque venimos con más tutoriales para esta semana empezando desde mañana vamos a empezar con lo básico cómo aprender a hacer texto como para que estés bien familiarizado con todos los textos todos los tubos que tienen esta herramienta este programa que es adobe premiere es bien fácil de editar no necesitas ninguna experiencia nada para que así puedas empezar a hacer un buen editor empezando desde cero no necesitas tampoco pagar muchísimo dinero o si ya sabes un poquito pues también te puede ayudar a hacer agarrar algo más de técnica pero es bien fácil amigos así que suscríbete porque venimos con mucho mucho más haciendo más ediciones más tutoriales utilizando este programa que es adobe premiere pero aquí en la computadora si tienes una computadora y tienes el programa también lo puedes lo puedes utilizar no veo pronto amigos hasta el próximo vídeo empezamos con el pie derecho con tutoriales en español adobe premiere si son las